La actriz Laura Zapata se encuentra en Monterrey promocionando la obra No soy feliz pero tengo marido, la cual se presentará en el Teatro Monterrey el próximo 16, 17 y 18 de febrero. Bueno, no seré feliz pero tengo marido, es un monólogo y es un monólogo muy inteligente, es una comedia, entonces yo acepté la propuesta del señor Rubén Lara que es el productor de este monólogo porque realmente es un bombón de Edric Camiel el personaje de Vivi y es algo con lo que todos los seres humanos estamos vinculados, o sea la relación de pareja, el matrimonio, o sea todos venimos de una pareja formal o informal pero al fin y al cabo pareja, ¿no? ¿O estamos formando parte de una pareja? No, claro, definitivamente, definitivamente, ¿no? O sea, oye, o la amiga de mi prima o la prima de una amiga que yo conozco, ¿no? Claro que sí, bueno, por eso te digo que todas de alguna manera hemos vivido lo que Vivi nos presenta, ¿no? De hecho, ¿quién no sabe, quién no conoce o quién no ha vivido en carne propia? Este, iniciar una vida en pareja, pues sin conciencia, ¿no? Porque Vivi se casa porque pues se tiene que casar. El público regio es un público culto, es un público inteligente y que agradece de alguna manera la presencia de los artistas en este andar, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta de poder estar aquí en Monterrey. Vamos a ser 16, 17 y 18 de febrero. Miércoles, jueves y viernes. Gracias por ver el video.